que viene con Fallon Lagarribel que dice, fue un infierno vivir en Brasil. La animadora contó por qué volvió a Chile junto a su pareja, el futbolista Jean-Paul Pineda. La ex de Carol Danza abre su corazón y cuenta más detalles respecto a lo que le tocó vivir acompañando a su pareja, quien estaba jugando en Salvador de Bahía, Edu. Fíjate que ella dice, claro, fue un infierno vivir en Brasil y en abril la rubia fue víctima de un asalto con pistolas en la ciudad de Salvador de Bahía, una ciudad maravillosa, muy bonita en Brasil. Acompañó a su pareja futbolista tres meses por allá. Le decía a Paul llorando que quería irme de ahí. Esa noche de abril del año 2017, ahora, volvíamos a la casa en el auto cuando en plena avenida se nos cruzó una camioneta. Frenamos para no chocar y se bajaron tres tipos con pistolas. Saqué a mi hija Luciana de un año y medio del auto y Jean-Paul, su pareja, Jean-Paul Pineda, el futbolista, sacó a mi otro hijo, Jean-Paul de ocho meses, de la silla. Todo mientras estos tipos nos apuntaban en la cabeza y gritaban. La escena la relata Faro Larraguibel, que tiene 28 años, y que marca un quiebre en su vida, que era soñada y que llevaba hasta ese día en Salvador de Bahía, en Brasil, donde llegó a vivir en enero para acompañar a su pareja en el equipo Vitoria. Para mí fue un infierno vivir ahí, por eso volvimos a Chile. La escena la revive una y otra vez, con tanta impotencia consigna. Y aunque ahora está de vuelta en Santiago, las lágrimas se le escapan, igual como le pasó este miércoles en el matinal Sabores de Zona Latina, donde anima. Lo que pasa es que la historia siguió tras el atraco, pues en los siguientes meses, viviendo allá, la ex integrante de Gingo, narra que vivía con miedo en Brasil. Paul se tenía que concentrar, me quedaba sola en la casa y yo estaba aterrada. Sentía los ruidos de los autos y me daba miedo. No dormía casi nada. Y eso, que el condominio donde vivíamos era súper seguro. No salí de la casa en los dos meses antes de volver a Chile. Le decía a Paul llorando que quería irme de ahí. ¿Cómo será el nivel de presión, de estrés, de lo mal que le pasó Falo y su familia, que al futbolista no le quedó otra que adelantar el fin de su contrato con el Club Vitoria? El 20 de junio, la Raquibel volvió a Santiago con sus dos hijos. Acá me siento más segura, dijo. Conozco mi país, su gente y es lejos mucho más seguro vivir aquí que en Brasil. Más allá de las cosas que pasan siempre, acá se puede confiar, incluso en la policía. Allá hay que pagar hasta para hacer una denuncia. Todavía tengo secuelas del robo que sufrimos. Qué complicado. Oye, inevitable también recordar lo que le pasó años atrás a Bajo Valdivia, con Daniel Arángu y también en Brasil, donde sufrieron esta especie de secuestro exprés, donde tuvieron que desembolsar también dinero. Volver a pensar una situación parecida de nuevo también otra estrella del fútbol, que pasa por un acto de delincuencia tremendamente importante que los pasaron tan mal como familia. O sea, es más, le pregunta a la periodista Carolina Lacaco Sabera, le pregunta a Fallon, porque ella habla de consecuencias que las tiene hasta el día de hoy. Entonces le pregunta qué fue lo que pasó puntualmente. Y Fallon entrega más detalles. Fue lo peor que me ha pasado en la vida, porque de verdad estábamos entregados a que nos iban a matar. Y esa sensación de no poder hacer nada es muy fuerte y difícil de olvidar. Por ejemplo, aunque ahora estoy en mi país, igual tengo miedo de manejar sola. El otro día lo hice y miraba para todos lados. Ando perseguida. Cuando ando con Paul es distinto. La rubia sabe que la experiencia no será algo fácil de olvidar, pero hay algo que en este momento la empuja a sonreír, que volvió precisamente a la televisión y a trabajar. Claro, yo siento que como en cualquier país de Latinoamérica o del mundo, uno siempre tiene que estar con cuidado. Yo conozco puntualmente a Salvador de Bahía, lo conversábamos antes de la pauta. Yo en el único lugar de Brasil, yo voy mucho, y en el único lugar de Brasil en el que yo viví un episodio de violencia más fuerte, fue puntualmente a Salvador de Bahía. ¿En Bahía? Fue en Salvador de Bahía. Pero porque yo me salí del perímetro policial, que está cuidado por la policía, y sin darme cuenta, iba acompañada por dos personas, nos metimos en una favela. Entonces también, o sea, si uno nos tenta, si uno no anda mostrando las cosas, es más difícil que te suceda un hecho electoral de esta manera.